Mi nombre es Aida Plaza, soy mamita de Shari Sánchez. Gracias a Dios el albergue nos ha acogido bastante, gracias a la empresa Taza, que nos mantiene con el alimento para nuestros hijos. Y en la comida nos economiza bastante, como en la dormida, en los pedajes que nos dan.